Aplicar laca de nitrocelulosa a mano no es cualquier tarea, ya que cualquiera de ustedes que ha trabajado con este producto antes sabe que no es como otros barnices, ya que la laca de nitrocelulosa seca demasiado rápido, así que su aplicación manual tiene sus complicaciones. Sin embargo, está lejos de ser imposible, así que voy a mostrarles los pasos que yo hago para poder aplicarla a mano. El método que vamos a utilizar en esta ocasión es utilizando estopa y un pedazo de tela suave. Quiero aclarar que también existe el método con brocha, sin embargo no lo voy a cubrir en este video, ya que considero que para lograr acabados finos es mejor este método con estopa. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer una bolita más o menos compacta y vamos a colocarle tela a su alrededor y que quede totalmente cubierta. Algunos hacen el procedimiento de, digamos, frotar esto con un pedazo de triple A o MDF hasta que quede una masa más uniforme. Sin embargo, la verdad es que yo considero que es más rápido simplemente colocarla en una tela y es el procedimiento que vamos a ver en esta ocasión. Yo considero que el método más rápido es simplemente asegurándonos que nuestro pedazo de tela sea lo suficientemente largo como para que podamos hacerle alguna especie de nudo. También pueden colocar algún tipo de amarre externo, pero la verdad es que este método es el más veloz. Y la verdad es que yo cuando voy a aplicar acabados, siendo que el proceso en sí ya es bastante largo por todas las capas que tenemos que agregar, pues prefiero ahorrar el mayor tiempo posible en donde se pueda, como en este caso. Entonces ya nada más voy a cortar este excedente y estamos casi listos. Va a ser sumamente importante antes de comenzar que el mueble que nosotros vamos a aplicarle al producto esté perfectamente lijado. De preferencia con grano 220 hacia arriba, 320 incluso mejor. Así que vamos a tomar nuestra laca que existe en acabados mates, satinado, brillante. En este caso ustedes elijan el que más les convenga. En este caso lo que tengo aquí es laca brillante. No es mi preferida, pero es la que tengo a la mano. Y la verdad es que no brilla mucho esta laca, así que es un buen producto. Muy bien, para comenzar recomiendo yo utilizar guantes y también algún tipo de protección para las vías respiratorias. Alguna mascarilla, porque este producto huele bastante fuerte y digamos no es lo mejor estarlo oliendo durante mucho tiempo. Vamos a sumergir más o menos a la mitad nuestra estopa, que quede bien empapada. Y ahora vamos a aplicar trazos rápidos y firmes. No debemos tardarnos mucho en esto, porque podemos comenzar a dejar marcas. Afortunadamente con la estopa esto es muy sencillo. Y vamos a tratar de hacer trazos largos que cubran toda la superficie. Más o menos así para la primera capa. Vamos a continuar. Más o menos así para la primera capa. Más o menos así para la primera capa. Y bueno, una vez terminado el proceso de la primera capa, dejamos secando más o menos 30 minutos. Y ya podemos comenzar a lijarlo con grano fino. Esto solo es para quitar las asperezas que pudieron haber quedado. Vamos a aplicar ahora la segunda capa, después de haberlo lijado. Misma dinámica, trazos rápidos y firmes. Asegurándonos de cubrir toda la superficie. ¡Apone de cubrir toda la橋i. ¡Apone de cubrir todo la superficie. y bueno amigos hasta aquí el vídeo de esta ocasión espero que les haya ayudado y como pudieron ver no es un proceso tan complicado la verdad es que una vez que lo dominan se hace bastante rápido y ustedes pueden estar seguros que esta superficie queda súper lisa gracias a este procedimiento con la estopa no tenemos que preocuparnos de que nos queda una superficie áspera ni nada de eso así que pues los invito a que lo intenten y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta luego amigos